Santará tu nombre, se la... Entonces yo imagino que aquí, este, David le estaba escribiendo a varios de, a varios de diferentes, o sea, aquí estaba, ah, mirad, 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 ¿verdad? Que estaban todos apropiados, todos, este, no sé, medio zombies, este, entonces lo estaba animado, ¿no? Alávenle a Dios con alegría, con gozo, no sé, salten, griten, cántenle, anímense, ¿verdad? Entonces hoy, aunque te sientas así, si no te sientes así, que bueno, pero si te sientes así o no te sientes así, tenemos que a la hora del Señor con alegría, con gozo, porque Él lo merece, Él lo merece y, este, y nosotros, a la verdad, al menos yo, en mi personal, yo digo, yo reconozco, ¿verdad? Que Él fue el que me ha salvado, que me ha rescatado, y yo sin Él no puedo vivir, no soy nada, entonces no me queda más que alabarle y bendecir su nombre con alegría. Mi hermano Padre, te doy gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, porque siempre ha sido bueno, porque desde mucho antes que te conociéramos Tú, Señor, ya nos habías escogido, bendito Padre, y antes cuando no conocíamos de Ti, Señor, tuviste paciencia para con nosotros, y después de haberte conocido, has tenido paciencia para con nosotros, para cada situación que se nos presenta, que querramos, Señor, que nos equivocamos, Tú has tenido paciencia para con nosotros, bendito Padre. Tú, tu amor nunca se termina, nunca se ha acabado, ni se acabará para cada uno de nosotros, bendito Padre, y por eso, Señor, estamos felices, contentos, Señor, alegres, bendito Padre, porque sabemos esa verdad, Señor, de que Tú nunca te cansarás, bendito Padre, que siempre nos te da la presencia, bendito Padre. Recibe, Señor, esta alabanza, Señor, y te damos gracias, Señor, por los jóvenes, bendito Padre, que los uses, bendito Padre, y bendito Padre, aquí estamos, Señor, porque Tú, Señor, nos tienes aquí, y bendito Señor, listos para la paz, en el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 ¡Gracias! 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 Y el mar del mar, en el jardín de mí no te damos, volta por ti. Si me pierdo tu mano y levantas mi cabeza Pero tu alma, ¿dónde estás? Me refugio tu presencia, me cativa tu belleza Dios, ¿dónde estás? Nacepo a ti, mi alma, mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay tiempo, nunca pido a ti, mi amor, te dame Dios, ¿dónde estás? Nacepo a ti, mi alma, mi corazón, mi vida tuya es Nacepo a ti, mi alma, 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 no 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 Tu amor me da a mí, Señor, escucha mi amor, te necesito yo. Te mandaré, mi voz te mandaré, Jesús te lucharé, tú nos lo querés. Tu amor me da a mí, Señor, escucha mi amor, te necesito yo. Te mandaré, mi voz te mandaré, Jesús te lucharé, tú nos lo querés. Tu amor me da a mí, Señor, escucha mi amor, te necesito Dios. Te mandaré, mi voz te mandaré, Jesús te lucharé, tú nos lo querés. Te mandaré, mi voz te mandaré, Jesús te mandaré, Jesús te mandaré, Jesús te mandaré. Te mandaré, Jesús te mandaré, Jesús te mandaré. Te mandaré, Jesús te mandaré, Jesús te mandaré. Te mandaré, Jesús te mandaré, Jesús te mandaré, Jesús te mandaré. ¡Gracias! 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 Jesús te gustaré, tu no sabré Jesús te gustaré, que la amante de Dios Jesús te gustaré, que el Señor te bendecirió Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén Jesús te gustaré, tu no sabré Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Escucha a mi clamor, te necesito Dios Y cantaré, mi voz te andaré, Jesús te buscaré, tu voz yo quiero ver. Amén. 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 Campe, 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 Campe. Cate con 5, incluso nos amó. Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados Hoy nos acercamos y tenemos Dari como somos los amados 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 Dice la palabra de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de dar la vida y le mostraré mi salvación. Gracias Cristo. Porque no escuchas nuestro clamor Señor, nuestra nación, nuestra alabanza, nuestro pacto Dios, porque no solo escuchas Señor las palabras y la voz, no te escuchas en el corazón, la vida misma de nosotros, gracias. Gracias. Porque no quieres nuevamente estar como somos, pero tú no has entendido, que debes de otros apuntar y como somos. Dígaselo con todo su corazón, con todo su sentimiento, si necesita abrir los ojos para leer, diga estas palabras con todo su corazón. Dígaselo con todo su corazón, con todo su corazón, si necesita abrir los ojos para leer, diga estas palabras con todo su corazón. Hoy nos acercamos sin temor, dígaselo con todo su corazón. Hoy nos acercamos sin temor, dígaselo con todo su corazón. Hoy nos acercamos sin temor, dígaselo con todos su corazón. Hoy nos acercamos sin temor, dígaselo con todo su corazón. Nunca más te dulce, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi gran trigo es el Dios, tu venencia murió, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi gran trigo es el Dios, tu venencia murió, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi gran trigo es el Dios, tu venencia murió, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi gran trigo es el Dios, tu venencia murió, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi gran trigo es el Dios, tu venencia murió, Jesucristo basta. Mi gran trigo es el Dios, Jesucristo basta. Gracias, Dios, gracias por tu propósito, Jesucristo. Gracias por tu voluntad, por tu voluntad perfecta, Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino donde debemos de andar, Señor. Gracias, Dios, por ayudarnos cada día, Señor. Cada mañana, Padre. Gracias, Señor, por habernos escogido para servirte, Padre. Un privilegio, ha sido un privilegio, y será un privilegio. Seguir sin vida, Señor, Dios. Gracias, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, Padre, mientras decidemos, Señor, nosotros te alabaremos, nosotros testificaremos, nosotros nos levantaremos, Dios. Gracias, o gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la salvación es para todos, pero las promesas es para tu iglesia, para tus hijos, Señor. Y aquí estamos, tus hijos, Dios. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Recibe, Señor, traemos nuestras ofrendas, nuestros hijos, de lo que tú nos has dado, Señor. Nada es por nosotros, de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has promisto, Señor. Te traemos, Señor. Gracias por darnos el amor, Señor. Amén. De servirte en toda la sangre de nuestra vida. Amén. Que reciba lo que traemos, Señor. Que es con todo nuestro corazón, Señor. No es por tristeza, ni por necesidad. Lo damos con un gusto, Padre, que nos alegra. Que nos permita servirle a usted. que nos permita borrarme a usted gracias gracias Señor te adoramos con todo con todo de su corazón en el nombre de nosotros gracias a Dios nadie puede tomar asiento a pasar a su frente lo que usted trae a Dios mire que ya lo compuso es lo con todo su corazón porque de tales adoradores de tales adoradores es de quien Dios se honra de quien Dios se honra amén gracias a Dios gracias a Dios por la mano